La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos Para Zorrito Palpa Producciones Caballero, su nombre por favor Víctor Calzada Rima Víctor Calzada Rima Caballero, tengo informado que usted es el ganadero de esta zona Me dices que lugar y... Este es Huanchal Huanchal Pertenece al distrito de Ticlacayán Que bien amigo Amigo, me han informado que aquí hay funcionarios que han solicitado su ganado para el sacrificio de la fiesta Que se realiza del 14 del 12 al 18 de agosto ¿Qué me puede decir amigo? Sí, acá los señores ya me conocen y acá y vienen acá a consultarme y yo se los busco a los toros Ahí los tengo los toros y los estoy entregando a cada funcionario De seis, cinco toros, siete toros Así lo entrego a cada funcionario Amigo, usted discúlpame la pregunta ¿Hace cuántos años se dedica a la ganadería que lleva usted? Yo desde mi infancia Ah, desde mi infancia El año pasado vine y no tuve la oportunidad de preguntarle Pero usted me puede decir ahora ¿Para cuántos funcionarios va el día de hoy? ¿Cuánto hizo usted? ¿Para los cinco funcionarios? Sí, cinco Muy bien amigo Bueno amigo, ¿qué podemos hacer? Ya es la primera entrevista y voy a conllevar con los ganaditos También vamos a llevar un recuerdo Para que los funcionarios conozcan Y más poblanos y otros Poblanos más seguro también para que los soliciten No, sí No, sí, en estos años En este año más Ya son varios años que mando para Jalorquía No es la primera vez Para todos los pueblos Para Ticlacayá, para mi pueblo, para todos Ustedes solicitados Bueno, muchas gracias amigo que ha sido Para Solito Palpa Producciones Muchas gracias, un gusto Así es una costumbre Que ya son personas Especialmente escogido Para que ellos Vienen a recoger Son representantes de cada mayordomo Y así van entregando su Su coquita para que aparezca Bueno, acá también vemos a Los amigos que han venido Representantes de mayordomos Familiares, amigos Así como ves Ahí están las personas Bueno, comenzó a robar el toro Sí, vamos pasando Ahí están todos De los cinco mayordomos Me informan así Por acá pasamos Aquí están los señores También hacen su grupo Así están Caballero, buenos días con todos Buenos días con todos ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Acá van pasando Están todos Todos ellos Acá vemos al Mayordomo Presente Presente Vistamado Grifín, buenos días Buenos días Sobre todo Llegó el día Llegó el momento En que Hoy día es El comienzo de la fiesta Verdaderamente ¿Qué me dices sobre esto Yo, Grifín? Bueno Gracias Estamos reuniendo acá Todos nosotros Como los cinco mayordomos La tradición Hoy día que vamos a hacer El Pistapaco Vamos a llevar Los toros Cada uno Respectivamente A su domicilio Que vamos a realizar El Pistapaco Gracias Y todos Que estamos acá Reunidos Los cinco mayordomos Todo con acuerro Todo con acuerro Y todo con humildad Vamos a ir Vamos a llevar Los ganados Gracias Muchas gracias Para Solito Palpa Producciones Por acá también Seguimos pasando Ahí vemos Los mandadores Servicios El mayordomo Velázquez Juan de Dios Estos son los toros Que va a ser Sacrificado hoy día Para la fiesta Pues que comienza El día de hoy Y que termina El día 18 Por acá Ya vemos A los encargados Del Del sacrificio De los ganados Tomando su Suculento desayuno Preparado por Manos culinarias De Cajamarquianas Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Aquí vemos Las mamitas Que prepararon El desayuno Buenos días Buen día Buen día con todos Buen día Buen provecho Con el desayuno Esta es la Primera olla Del día de hoy Y posteriormente Mañana o más tarde Ya Se van incrementando Las ollas Acá está la primera olla A ver Allá Acá está Acá está la primera olla Qué rico caldo Por favor Hay presa No Claro Hay presa Creo que sin presa La presa para mí Atácanlo Está muy bien Gracias Gracias Bueno Buen día amigo Buen día Buenos días Buen día Señora Mayordoma Algunas palabritas Para Zorrito Palpa Producciones Bueno Zorrito es bienvenido A la familia Velázquez Juan de Dios Y a toda la familia En especial Acá A la familia Velázquez Doy gracias Que ellos me han acogido En su casa Esta fiesta Hay que pasarlo bonito Hoy en el día es El matatoro Como se dice Y lo pasaremos lindo Les agradezco A toda la familia Gracias Muchas gracias Para Zorrito Palpa Producciones También vemos Las vecinas Amistades Familiares Que se hacen presente Para el día de hoy Para que sea De mejor realce La fiesta A partir del día de hoy Hasta el 18 de agosto Buenos días Buen provecho Concesión Algunas palabritas Bueno Me agradezco A todos Porque Se está dando Para la fiesta De mi papá Mi mamá Y bueno Y que salga todo bonito Y que se diviertan todos Gracias Eso esperemos Muchas gracias 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 Hemos realizado El traído de toro El costumbre Y Gracias a mis compañeros Que están A ustedes Le agradezco bastante Mil gracias Gracias Y mi derecho Y el costumbre Todo mi papá Antonio Mucha gente Por acá Gracias El toro Marito Vendrado Mi compañero Aliento presente De costumbre Y vamos a chalchapar Todas nosotros Gracias Muy buenos días En esta mañana Estamos en El madridomo Velázquez Y es una costumbre Que hacemos Antes de Matar los toros Que ya Hemos visto Acá Es una costumbre Tradición De cajamarquía Van a hacer Un pequeño Chacchapada Hacíamos más o menos Ahí está la coca Ahí está el cigarro Mediante nuestros Ancestros Primero El pachamama Primero Para que salga bien Más lechuga Va llegando Llega llegando Llega llegando La chicha de cora También está Todos los invitados Si alguno Algunos de ustedes Quieren agregar Sobre esta Remembranza De costumbre De nuestro pueblo Cajamarquía Pueden Pueden pedir La palabra Y pueden Recalcar Algo más Porque este va Para recuerdo El día de hoy 13 de agosto Estamos reunidos Aquí En la casa Del mayordomo Don Crispín Velázquez Y su digna esposa Gladys Juan de Dios Y familiares Presentes Acabamos de llegar De nuestros momentos Ya hace Media hora atrás De traer los toros Desde el huanchal Desde el fondo De la familia calzada Gracias por Hacer esta tradición Que desde Muy temprano Ya hemos estado Ya Para hacer El recorrido De los toros En este momento Estamos ahorita Después del desayuno El caldo Y el cafecito La costumbre La tradición De nuestros antepasados Ahora estamos empezando Con Chacchapacuy Con todos los familiares Presentes En presencia De los señores Mayordomos Crispín y Gladys Esperamos que Este Chacchapuy Sea de buen éxito Para Hacer La tradición De Pichitapacuy Y la faena De los Todos los que tenemos Presentes Y Por qué no decir A Producciones Zorrito Que está Filmando Para todo Perú Y el mundo Gracias Esperamos que todo sea Filmado A nivel nacional Y a nivel mundial Gracias a usted Señor Zorrito De Producciones Que sigue Progresando Que nuestros Videos Salgan pues De buen éxito Para todo Cajamarquilla Pasco Perú Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo también Debo a ustedes Estimados paisanos Después de Un buen tiempo De estar fuera De nuestro pueblo Vengo a Reivindicarme Y quiero Transmitir Cajamarquilla Que sea Conocido Para todo el mundo Ya Ya me conocen Zorrito Para Alpo Producciones Ya existe En el mundo Íntegro Gracias a ustedes Gracias por todo Agradezco La confianza Que me dieron Gracias Zorrito Palpa Producciones Viene a nombre De Caruachuco Familia Caruachuco Gracias Muchas gracias Y acá vamos a estar Pues Hasta que termina La fiesta El día 18 Muchas gracias Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Ya culminamos con el costumbre de Pistapacoy Así como ven Así quedó la carne Para el consumo de toda esta fiesta que se va a realizar Ahí está, así como vamos Señores, ya comenzó la fiesta Y a seguir continuando Muchas gracias 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 Gracias